El Pacto Copérnico El Magnetoscopio del Corredor Enmascarado Hablemos un poco de cine argentino y de esos grandes actores olvidados por ejemplo un actor que no hubo ni habrá otro igual su nombre real era Alfredo Félix Salcón Riesco fue primer actor y director del teatro Desde el amor nunca mueren en 1955 actuó en más de cinco películas más de 40 horas de teatro y varias tenenovelas fue considerado el máximo exponente del teatro clásico en la Argentina destacándose en obras de William Shakespeare quien puede olvidar por ejemplo su Hanlen Ricardo III, Enrique IV, El Rey Leal nacido en la localidad bonaerense de Ciudadela el 3 de marzo de 1930 fue el único hijo de Elisa Riesco y Félix Salarcón un matrimonio de clase media trabajadora él tras la muerte de su padre cuando Alfredo tenía cinco años la familia se mudó a una casa en el pasaje El Carpintero en el barrio porteño de Linier mientras su madre trabajaba en una fábrica de media a él lo cuidaban sus abuelos comenzó sus estudios secundarios en el Cardenal Cisner un colegio industrial pero decidió abandonar para anotarse en el Conservatorio de Arte Dramático trabajó como actor de radio en distintos radioteatros en 1954 tras rendir una prueba en Radio El Mundo pasó a integrar la compañía de Julia Alba en las que interpretó papeles de galán en el cine debutó con Mirta Legrán en El Amor Nunca Muere luego con Mirta hizo La Pícara Soñadora finalizó La Morocha con Tita Merelo hizo Un Guapo de 900 fue emblemático representante de Nuevo Cine Argentino luego hizo La Piel de Verano con Graciela Borges se interpretó Yerma junto a la española María Casares y Rafael recondando con ira Panorama desde el Puente Edipo, Romance de Lobo Las Brujas de Salen Muerte de un Viajante El Santo de la Espada Un Guapo de 900 Boquitas Pintadas Martín Fierro Los Siete Locos ganó seis premios HACE El HACE de Oro Premio Cóndor de Plata al Mejor Actor en el Festival de Cartagena Premios Martín Fierro en el 1960 63, 64, 66, 68 y 2000 murió el 11 de abril de 2014 un actor único, irrepetible como siempre ocurre con nosotros los argentinos olvidamos muy pronto a los irrepasables bueno amigos Copérnico después de esta reseña vamos a empezar un poquito con lo nuestro y con lo nuestro vamos a empezar pero muy buena película de terror se llama El Tercer Día es del 2020 terror con Moro Angeleri Gerardo Romano Baldo Santoro Arturo Bonin Diego Cremonese el director es Daniel de la Vega el creador de Punto Muerto la historia sigue a Cecilia y su hijo emprender un viaje pero el tercer día la encontrarán desambulando sola sin recordar lo que pasó durante ese tiempo ella busca desesperadamente a su hijo y se vuelve una cacería brutal llevada a cabo por un fanático religioso con quien se enfrenta para ella es un lunático para él Cecilia es el enemigo El Tercer Día toca temas que desde siempre atraen al género humano la pérdida la búsqueda la búsqueda de alguien muy muy buena película muy buena película bueno de acá nos vamos a Estados Unidos una serie All American es un drama de fútbol americano dos mundos chocan cuando la estrella de un equipo de fútbol americano ficha para el instituto de Beverly Hills una serie novata que promete mucho es una mezcla interesante de drama adolescente de la California utópica y una exploración detallada de la intercesión entre la raza y la clase vi dos capítulos me gustaron muchísimo bueno vamos a una película esta es una señora película cuando la empecé a ver digo mmm que pasará acá se llama Fatal 102 minutos suspenso con Hillary Shang y Michael Algui Darren es un exitoso agente deportivo y un hombre casado que se adentra en un mundo de pelladilla cuando comienza a ser manipulado por una detective con la que ha tenido una noche de pasión la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar su matrimonio del error cometido la verdad la verdad que es un duelo actoral entre dos personas toda la película que empieza suave y se convierte en un volcán un peliculo la verdad un peliculón y un trabajo de los actores de aquello bueno y acá vamos a otra película esta en blanco y negro se llama Malco y Mari John David Washington y Sinaya un cineasta regresa a casa para celebrar con su novia el estreno de su película que le augura un potencial éxito de críticas y ingresos de taquilla la noche de repente da un giro cuando las revelaciones sobre sus relaciones comienzan a florar poniendo a prueba la fuerza de su amor es un equilibrio tan virtuoso como acto se trata de bailar sin moverse del sitio es un placer ver a Sendaya en una interpretación imponente que afianza su llegada como estrella madura otro peliculón bueno y de acá nos vamos a otra película de suspenso del 2020 The Dorman 97 minutos Estados Unidos con Ruby Rose y John Redo una mujer regresa de la guerra y entabla amistad con una familia de la ciudad de Nueva York cuando descubre que un grupo de ladrones planea atracar a sus amigos esta decide hacerle frente poniendo su vida en peligro para defender a los que más necesitan esta es una película con mucha mucha acción bueno y acá vamos a un documental miniserie de Netflix del 2021 sobre crimen en el seble hotel sexy el hotel sexy cae en la infamia cuando desaparecen sus huéspeds especialmente Elisa Lam esta es una cinta con el creador de la cinta de T. Woody explora los aspectos más oscuros del crimen la serie ya dio que hablar y entregó algunas respuestas ante tantas dudas es muy buena serie muy buena serie bueno y como todas las semanas le dejo una comedia Shadon T. Zoom es una hora 39 comedia del Reino Unido es un drama a Jeremy Talo una joven aspirante a escritor que trabaja en una prestigiosa editorial londinense le encargan un trabajo muy especial visitar al escritor Wilson Parich y converserlo para que escriba un libro para su editorial hace 20 años Parich ha dejado de escribir y vive al lado en un pueblo toscano con sus tres hijas es una comedia simple sencilla pero muy muy entretenida bueno amigos Copérnico esto es todo lo que vi en esta semana no es recomendación es simplemente lo que yo vi y que por ahí algo de esto les interesa así que amigos Copérnico buenas noches a todos y como siempre disculpen la molestia brujos 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 Gracias por ver el video.